En el Rincón Rojo, José Giuseppe Rechese. Y en el Rincón Azul, Daniel Brigac. ¡A un tanque! ¡A un tanque! ¡A un tanque! ¡A un tanque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por ahí, no! ¡Dale, tanque! ¡ Banco, José! ¡Bien, tanque! ¡V gusta, José! ¡Bien, tanque! Póngame, ser bien ... ... ¡Gracias! ¡Vamos, tanque! ¡Gracias! ¡Bien, tanque! ¿Le duele la pierna, tanque? ¡Bien! 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 bien Dani movete Dani bien trasponés 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 allí Adolio soltáte soltáte y pegá vamos 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 a a a a a ¡Eso! ¡Vamos, vamos, a pelear! ¡Vamos, vamos, a pelear! ¡Dale, dale! ¡A pelear, a pelear! ¡Va, dale! ¡Siempre adelante, pichón! ¡Siempre adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, José! ¡Vamos, a pelear! ¡Va! ¡Cargá la ligada, José! Sí, 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 buscámelo. ¡Vamos, tanque! ¡Vamos, tanque! ¡Vamos, todo a AKP ¡Gracias! ¡B nå, estás tratando! Gracias. Gracias. ¡Bien, Tanque! ¡Bien! ¡Bien, Potro! ¡Bien, Tanque! ¡A él también le duele! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Tanque! ¡Bien, Tanque! Vamos, tanque. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.